Hola a todos, sean bienvenidos a la receta de Confenalco. Mi nombre es Diego Londoño, arroba el fan fatal. Y bueno, siempre soy el anfitrión de este espacio en el que nos encontramos con muchos personajes de la vida pública y cultural de nuestro país para conversar acerca de sus aficiones del dulce y el agridulce de sus vidas. Así que bienvenidos, hoy por supuesto vamos a cocinar y en esta receta invitamos a Laura Franco. Muy bien, estamos con Laura Franco. Laura, bienvenida a la receta de Confenalco. ¿Cómo va todo? Diego, muy bien, gracias por invitarme. Un gusto estar acá. Bueno, estamos justamente acá en la cocina y Laura Franco nos va a compartir una de sus recetas favoritas y por supuesto también vamos a tener la oportunidad de conversar sobre su vida, de su obra y de todo lo que está haciendo a través del cine y de la cultura en Medellín y en Colombia. Pero bueno, acá vamos a hablar de comida. Empecemos a hablar un poco de eso. ¿Qué desayunaste hoy? Hoy desayuné básico, huevito y juguito. ¿Y así es normalmente o qué te gustan los desayunos? No, a veces ni desayuno, porque generalmente me levanto tarde y me toca salir corriendo. Ok, bueno, vamos a empezar a hablar de todo eso con Laura Franco. Por supuesto, muchos la conocen a través de su empresa, de su productora Imaginer Films, pero ha hecho muchas cosas. Tú eres comunicadora, ¿cierto? Yo soy comunicadora audiovisual, me gradué de la Universidad de Medellín y bueno, he hecho producción desde que me gradué, pero he trabajado en comisión fílmica, en agencias de publicidad, en televisión, he hecho de todo un poquito. ¿Qué hace feliz a Laura Franco? Un buen concierto. Ah, te gustan los conciertos. ¿Y qué sonido, pues como algún artista o un género en específico? Me encanta el rock, el indie, me gusta muchísimo y un artista favorito, y este sí es traga absoluta desde los 13 años, es Robbie Williams. Ah, ok. Bueno, ya hablaremos de eso. Y bueno, vamos a empezar entonces a hablar con Laura Franco de esas curiosidades que muchos no sabían y por supuesto vamos a develar un poco esa cualidad gastronómica que ella tiene en la culinaria, para cocinar, para deleitar a sus amigos, a su familia. Pero devolvámonos a Laura Franco, pequeñita. ¿Qué recuerdas de las comidas de la mamá, de las abuelas, de la familia? Bueno, de mi abuela materna, me acuerdo que siempre que íbamos a la casa ella fritaba la carne, pero le ponía una piedra encima para que la carne no se enrollara. Siempre hacía eso. De mi abuela paterna nos hacía como una sopa de huevo y mi mamá cocina delicioso. Ah, bueno, mi abuela materna también hacía la mejor torta, una María Luisa que no la encuentran en ningún supermercado. Y mi mamá ha cocinado delicioso toda la vida. El ajiaco le queda delicioso, el pollo en salsa de mandarina. Siempre ha habido buena culinaria en mi casa hasta que llegaron a mí. Pollo en salsa de mandarina. Ah, bueno, ahorita nos contarás un poco cómo es eso porque no lo he probado, pero debe ser una delicia. ¿De niñeras complicada con la comida? Y de grande, también. ¿Cómo es eso? Sí, siempre he sido menú infantil. Ok. Carne y papitas, pollo y ensalada, nada de cosas complicadas. Ok, bueno. Y bueno, de esos recuerdos de infancia, ¿cómo era Laura, pequeñita? ¿Era inocente, callada o extrovertida? ¿Le gustaba estar por ahí con la familia, cantando? ¿Qué recuerdas de esos álbumes fotográficos si tienes como esa imagen un poco como si eras muy traviesa? No, realmente no era muy traviesa, pero chiquita, era muy deportista. Entonces, mis papás me metían a ballet, a gimnasia, a patinaje, a todo lo que encontraran como para que sacara toda la energía. Pero realmente era una niña muy juiciosa. Bueno, muy bien. Háblame de tu familia. ¿Cómo está conformada tu familia? Bueno, mi mamá se llama Diana, mi papá Juan Fernando y tengo un hermano mayor que se llama Sebastián. Ok. Y yo soy la niña de la casa. ¿Y cómo es la dinámica familiar en torno a la comida? ¿Cómo funciona eso? ¿Se encuentran para cenar? Pues no solamente en esas fechas especiales, pero ¿cómo funciona eso en la familia? Bueno, soy supremamente familiar. Me encanta compartir tiempo con ellos. Mi hermano ahora no está viviendo en Colombia, pero siempre hemos buscado espacios donde nos podamos encontrar a comer algo, a disfrutar una tarde y pasarla juntas, pues se convierte como en un punto de encuentro o la excusa para poder encontrarnos y reunirnos todos, la comida. ¿Vives del cine? Vives del cine. Vives del cine, del audiovisual, de los comerciales, a través de tu empresa. ¿Qué recuerdas en esa infancia de las primeras películas que viste? ¿Cuál fue la primera película que viste? La primera película que vi en mi vida, no me acuerdo cuál fue, pero la que primero vi en cine, la primera película que vi en cine fue El Rey León. Me llevo una tía a ver esta película con mi hermano y no hice sino llorar toda la película. Y también tengo como un recuerdo alguna vez, dejaron a mi hermano cuidando a la niña de la casa y me puso a ver Robocop y me traumatizó y ya yo era detrás de la puerta de la casa con un bate esperando a que me entrara un monstruo para atacarlo inmediatamente. En peliculadita pues entonces. Desde chiquita. Con un bate y no pasó nada. No pasó nada, simplemente llegaron mis papás, me encontraron dormida al lado de la puerta con el bate abrazado. Bueno, muy bien, ahí llega el cine, bueno y acá tenemos una bebida ancestral alemana que vamos a, porque además se está haciendo mucho calor. Sí, estamos bastante tropicales. Sí, bueno Laura, estuve haciendo una investigación y pues antes del cine también tuviste otra faceta importante, casi que eres médica. Casi, hice dos años de medicina, creo que han sido dos de los mejores años de mi vida. Hice grandes amigas, lo disfruté un montón, como que viví la universidad fuertemente, también viví como decepciones académicas, porque desde chiquita yo siempre quise ser médica, siempre he sido como la que tiene la voluntad o la actitud para ir a cuidar a alguien. Para el servicio, para este tipo de cosas, pero me desmotivé, me aburrí y pues las mamás siempre tienen la razón y mi mamá toda la vida me dijo gorda, estudia algo que sea creativo, publicidad, fotografía, cualquier otra cosa, yo no te veo como médica. Y en medio de esa búsqueda como que paré un tiempo, me gustan mucho los idiomas, me puse a estudiar francés, me puse a trabajar y a definir qué iba a hacer con mi vida y por allá en el 2007 decidí cambiarme de carrera. Y entra a la Universidad de Medellín a estudiar comunicación audiovisual. Bueno, llega la comunicación audiovisual y por supuesto hay un cambio en tu vida, un cambio radical, pasas del estetoscopio a las cámaras, a la producción, a la dirección, a todo lo que implica pues este mundo en el que estamos justamente. Y bueno, ¿qué recuerdos tienes de la universidad, de ese paso por la Universidad de Medellín a través de esta carrera que ha dado a muchos personajes importantes? No, muchas cosas. Tengo festivales de cine en Santa Fe de Antioquia, en Cartagena, con los amigos, grandes profesores que ahora son grandes amigos míos y a los que les aprendí un montón. Y que pues me acuerdo que estaba en mi primer trabajo como fuerte en una agencia de publicidad y yo llamaba al que era mi mentor, le decía, fue, pucha, me están preguntando, ¿qué es eso? ¿Qué hago? ¿Qué hace un gaffer? ¿Cuánto vale? Y me sentaba, me iba fines de semana o los viernes salía de trabajar y me iba a la oficina de él a que él me explicara qué tenía que hacer porque yo entré a trabajar ya cuando pasé audiovisual, más o menos en el tercer semestre. Y entré a ser como jefe de producción de una agencia de publicidad sin conocer muchas cosas. O sea, eso fue una gran escuela. Y ahora, pues además un encuentro con la industria de cara, de frente. Bueno, vamos a ir alternando entre varios temas, pero en la cotidianidad, ¿cómo te va en la cocina? De verdad, o sea, no en los programas de televisión, sino en la cotidianidad, en tu casa, ¿cómo funciona eso? Terrible. Soy mala cocinera. Hago poquitas cosas, las poquitas que me quedan, algunas, digamos que la mayoría me quedan ricas, pero no soy muy buena para la cocina. Ok. ¿Y qué recetas? Esas poquitas que tienes ahí, ¿qué hay entre...? Bueno, la principal es la que vamos a preparar hoy, aprovechando que está haciendo calorcito para que nos sintamos como en la costa, comiéndonos un ceviche de camarones. Ah, ¿me vas a hacer pesca? Ah. Un ceviche. Ok, ceviche. Entonces, eso me queda muy rico. Hay dips que hago que me quedan súper buenos. Nada elaborado, cosas sencillas, cosas ricas que uno se pueda comer como en el día de hoy. O sea, eres muy buena con los domicilios. Perfecta. Ok, muy bien. Y en todo ese trasegar de, por supuesto, de la universidad, de empezar a trabajar, del audiovisual, del cine, de las películas que han cambiado la vida, pues llega un momento decisivo en el que tomas una decisión y creas un proyecto y, bueno, estás inmersa en un proyecto que se llama Imaginer Films. Contemos qué es Imaginer Films. Bueno, Imaginer es mi empresa. Imaginer ya tiene 10 años y llego por suerte, por el camino recorrido, por los amigos. Julio es mi socio, fundador de Imaginer. Cuando Imaginer tenía ya tres años porque empezó como una casa postproductora, decide transformarla, que sea una empresa productora, no solo prestar el servicio de postproducción, sino producir contenido. Y me invita a ser parte de la sociedad y como a reestructurar todo lo que estaba pasando. Entonces, Imaginer tiene 10 años, yo entré hace 7 a ser parte de la sociedad y a construir todo ese camino ya de empresa productora, que es lo que somos hoy. Nosotros prestamos servicios de producción a empresas extranjeras que quieran venir a rodar a Colombia, hacer películas, documentales, series y aprovecharse de los incentivos nacionales que tiene nuestro país. Y también creamos y desarrollamos nuestro propio contenido. Digamos que en todo ese camino ya hemos trabajado para Paramount Plus, hicimos un proyecto con Netflix, hemos hecho cuatro títulos para Netflix en este momento. Ahorita estamos próximos a hacer nuestra película 100% Imaginer, dirigida por Julio, mi socio, producida por nosotros. Y bueno, se vienen muchas otras cosas que son como los frutos que estamos recogiendo de todo este camino que hemos andado. Acá van a empezar a aparecer algunas preguntas que son como muy absurdas y que también son caprichos de quien presenta la receta. ¿Qué debe tener una buena película? Una buena película sin duda es un buen guión, porque si tú tienes una buena historia, pues hay licencias que se pueden dar en algunas cosas que a veces no funcionan, no porque uno no quiera, claro que si uno está haciendo una película uno no quiere que todo salga perfecto, la música, la edición, la colorización, todo. Pero creo que el guión y la historia es la base de todo. Es como si ibas a hacer un edificio. Tienes que tener una muy buena base para que el edificio se sostenga. O si ibas a hacer una pizza. Una buena masa. Y la base es decir, la salsa. Y hacer una película es como cocinar, es como hacer una receta. Eso a fuego lento algunas etapas, en otros momentos ya es meterle candela para que todo salga cuando tiene que salir y como tiene que salir. Muchos detalles, entonces... Te voy a preguntar por varias películas en este desarrollo de la receta, pero dime una buena película en este momento y ahorita hablamos de más. ¿De este momento o de toda la vida? No, de toda la historia. Bueno, una de mis películas favoritas es León el Profesional. Es para mí, sin duda, una película increíble. Digamos que de las más recientes, de hace un par de años, Joker, me parece una película increíble y soy súper fan del Batman, de Nolan, Tarantino, Bastardo sin Gloria. Es una de mis películas favoritas. Son muchas, es una lista muy difícil de hacer. Bueno, pero vamos a ir un poco descubriendo ese universo cinematográfico, de producción y por supuesto de creación de Laura Franco. Y vamos a meternos en otros espacios. ¿Qué haces usualmente un fin de semana o cuáles son tus planes favoritos? Ya nos dijiste que los conciertos es como algo que disfrutas mucho, pero ¿qué te gusta hacer con tus amigos? Conversar, tomarnos algo, puede ser en la casa de algún amigo. Ahí sí me gustan los planes de cocinada. Ok. Cuando es como entre todo, cuando solo parto un tomate y ya todo está listo. Ok. Cuando es como parche en conjunto, estar con mi familia. Soy una persona súper familiar, la verdad. No soy como rumbera de discotecas y cosas así, no. Prefiero como parches tranquilos, con mi gente cercana. Claro. Y eso es lo que disfruto. Estuve revisando como información de Imaginar Films y todo lo que has hecho a través de la empresa. Y hay un abanico muy grande entre comerciales, videoclips, películas. Hablemos de algunas de esas películas que se han hecho en Colombia a través de una empresa colombiana y que por supuesto han brillado en el mundo. Bueno, mira, nosotros hemos trabajado con actores, productores y directores súper tesos. Hemos hecho, trabajamos con Elijah Wood, hemos trabajado con Udo Kier, que es un gran actor europeo, pero pues se ha sentado en Estados Unidos. Con David Hyman, él es, no sé si se acuerdan del niño de la pijama de rayas. Él era el chef, el cocinero, él estuvo acá haciendo una película que rodamos en el 2020. ¿Con ustedes? Sí, justo antes de la pandemia, nos cogió ahí en el palo, que se llama My Neighbor Adolf. Es una película que rodamos en el Alto de las Palmas, construimos dos casas de los años 60 increíbles y rodamos casi que el 95% de la película allá, un par de locaciones en Prado Centro y en otros lugares de la ciudad. Ahorita acabamos de hacer una peli también con una directora colombiana que se llama Ana María Armida. La rodamos en Río Claro durante seis semanas, estuvimos metidos allá 100% viviendo en Río Claro. Tuvimos a Natalia Reyes, a Roberto Urbina, a Carolina Guerra, a Carlos Bardem, a Cristal Aparicio. Esa niña es increíble. O sea, hemos tenido la fortuna de trabajar con actores, con productores, con directores supremamente talentosos y seguir mostrando a Colombia y a Medellín para que vengan a hacer pelis y proyectos acá. Por supuesto que el cine colombiano ha crecido mucho en muchas ciudades, en Cali, en Bogotá, en Medellín. Hay, por supuesto, una nostalgia también por todo lo que hizo Víctor Gaviria, que sigue haciendo en realidad. Es decir, el cine colombiano está en un buen momento. Hablemos un poco de eso, de cómo podemos entender el cine colombiano hoy, 2023. Qué buena pregunta. Yo creo que sí hay como una raíz y una estética del cine colombiano, como decías, con lo que Víctor hizo y lo que ha hecho y lo que sigue haciendo, porque es un hombre que sigue trabajando en sus proyectos y que de ahí para atrás hay muchas otras generaciones que se han ido pegando a su estilo, a su estética y de alguna manera eso se ha convertido como en la identidad del cine colombiano. Nosotros desde Imaginer queremos tener una visión distinta y es válido, es válido encontrar en un país diferentes formas de narrar, diferentes contextos, porque qué tal que todos hiciéramos lo mismo. Entonces a nosotros nos gusta combinar un poco como ese tema comercial para que la gente llegue a las salas de cine con su balde de crispetas y se la disfrute, pero también poder hacer denuncias de lo que nos antoje, de lo que nos motive, de lo que nos genere como esa pulsión para hacer las cosas. Entonces estamos tratando de encontrar esa fórmula y es lo que hemos venido haciendo con el contenido que vamos desarrollando. Hablemos de películas colombianas que te gusten. Paraíso Travel. Y tiene una banda sonora increíble. Es una gran película, además Simón Brand es un gran director al cual admiro muchísimo. El páramo me parece también una gran película colombiana que logra tenerte pegado todo el tiempo y como a la espera de saber qué va a pasar y no te revela el final. Muy rápido, me gusta muchísimo. La cara oculta, hay varias, creo que hay muchas películas colombianas que son buenas. Soñar no cuesta nada, que tienen como esas, sí, historias algunas colombianas, latinoamericanas incluso, pero con ese toque y ese tinte comercial. Ve y hablemos de directores porque estuve pero ahí mirando en tus redes sociales y tienes fotos como con varios directores. Vi una foto con Alejandro González Iñárritu, a quien admiro mucho. ¿Qué ves en ese aspecto de los directores y también los directores nuevos? Muchísimo talento, creo que pues directores, tuve la fortuna de conocer a Alejandro González Iñárritu en un festival de cine de Cartagena, a Darren Arofnowski que estuvo en Medellín y pudimos hacer un recorrido con él. Y uno, todos son estilos, todos son formas de contar, son visiones y creo que de todos se aprende y se saca un poquito de información y es como absorber lo que más se puede en ese sentido. Por ahí estuve viendo que con Imaginer Films ustedes tienen un premio Emmy. Sí, nosotros hicimos con Pickle Content, que es una productora aliada nuestra, un contenido para ESPN Originals que se llama Greenland y básicamente lo que este show busca mostrar son las canchas de fútbol más inhóspitas del planeta. Entonces hicimos un show, un programa, un episodio en Perú, uno en Medellín, uno en Santa Cruz del Islote y con el de Santa Cruz del Islote fue con el que nos ganamos el Emmy, un Sport Emmy. Que Santa Cruz del Islote es el islote más poblado. Más poblado del mundo, no hay canchas de fútbol, no hay nada. Entonces era ver como además entre Múcura y Santa Cruz del Islote solo tenían un entrenador para los dos equipos y les tocaba a los de Santa Cruz irse hasta Múcura a jugar. ¿Para poder entrenar? Claro, para poder entrenar porque no tenían cancha, pero además cuando entrenaban en Santa Cruz del Islote, por ejemplo el arquero, era desde una lanchita y desde la calle le tiraban y él se tiraba al agua para poder entrenar. Claro. Y fue muy bonito, fue un episodio súper bonito. ¿Qué más sueños tienes con el cine? Ya nos contaste que viene una película propia de la productora de Imaginer Films, pero tú personalmente ¿qué sueños tienes con todo esto? Con lo que te levantas todos los días, feliz para ir a trabajar y te acuestas con la ilusión de un nuevo día para trabajar y para lograr esas pequeñas revoluciones. Mira, la apuesta de nosotros en Imaginer, y lo hablo como nosotros, empresas, porque tenemos la misma visión y si no, no estaríamos juntos trabajando, es convertir a Medellín en una meca cinematográfica. Traer proyectos que se puedan realizar acá, que generemos empleo, que generemos una dinámica distinta en la ciudad, porque realmente la derrama económica que tiene el cine es grandísima. Nosotros contratamos conductores, carpinteros, cocineros, electricistas, ya luego pasamos a directores de arte, directores de foto, un montón de gente. En la última película que hicimos éramos casi 130 personas de planta. ¿Dónde se grabó acá? En Río Claro. En Río Claro. Esa fue en Río Claro. Claro, me imagino que todo el pueblo tenía que ver con la... Claro, hoteles, transporte, comida, incluso contratábamos gente para que nos ayudaran en producción, en logística. O sea, entonces es una derrama económica súper importante y nuestra meta es poder convertir a Medellín en ese centro del cine. Bueno, ya nos vamos a meter un poquito en un terreno mucho más trivial antes de irnos a cocinar, de que estábamos tan serios hablando de cine, de cine colombiano, de cine del mundo. ¿La última canción que escuchaste antes de venirte a esta entrevista? Estaba escuchando Black Pumas, escuché Colors. Colors, uy, buena banda. Muy buena banda. Me gusta mucho, estuvieron acá en Colombia, de hecho. Sí, yo los vi. Estéreo Picnic. Bueno, por ahí me contaron que si tú tuvieras la oportunidad de casarte con Robbie Williams, ¿lo harías? Sin duda. Sí. Inmediatamente. ¿Qué pasa con Robbie Williams? Es un amor platónico, yo no sé, eso es inexplicable, eso es de esas cosas que no tienen mucho sentido, pero desde que estaba muy chiquita me enamoré de él, me enamoré de su música, me parece un gran artista, y me fui a perseguirlo, a verlo en concierto. ¿A dónde fuiste a perseguir a Robbie Williams? Fui a Las Vegas, es un artista que yo sé que no le gusta mucha gente acá, que de hecho en Estados Unidos no pega ni cinco, y cuando salió, él es británico, y cuando salió este concierto, era como una residencia en Las Vegas, y de una dije, me voy a verlo con el que sea, el que quiera ir bien, el que no, no, no importa, me voy sola, y allá en primera fila, meet and greet, todo, abrazo, todo. ¿Y no le dijiste, ven, pues que hacemos, no estamos en Las Vegas? No, tocadita de nalga como mínimo, eso sí. ¿Y qué dice tu novio de todo eso? Nada, se ríe. Pues muy bien, Robbie Williams, bueno, otras preguntas, eres, bueno, ya nos dijiste que eres complicada para la comida ahora, pero una comida que, de tu mamá que ames y que te guste comer. El pollo en salsa de mandarina, que ahorita lo mencionamos. Ah, bueno, dime cuál es la receta del pollo en salsa de mandarina, ¿sabes hacerlo? Pues, ¿cómo ves? No, es un pollo en salsa de mandarina. Ah, muy bien, qué bueno. O sea, que tiene tocineta, hay papa, hay mandarina y ya, pero no quiero aprenderlo porque si no, mi mamá lo deja de hacer. Ok, bueno, un saludo para la mamá de Laura Franco y que le siga cocinando el pollo en salsa de mandarina. Estamos en la receta con Laura Franco, te pueden seguir en las redes sociales, ¿cómo? La Franco Fra, estoy en Instagram, en Twitter no soy muy activa, pero pues por ahí estoy como Franco Laura, la verdad ni siquiera me acuerdo. Creo que Instagram o Imaginer Films en Instagram, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, esas y están en todas partes. ¿Madrugadora? Cero, dormilona al cien. Ok, ¿trasnochadora? Sí. Muy bien, ¿fiestera? Depende. ¿Una aplicación que nos recomiendes? Una aplicación que les recomiende, no soy fan de, bueno, Shazam, pero soy fan de Spotify, es como mi aplicación 100% en el día, sí. Ok, ¿un libro? El de Juanes. Ok, ¿una película? León el Profesional. León el Profesional y un programa de televisión. Eh, Friends. No, la receta. La receta. Tenías que contestar, la receta. La receta, la receta. Bueno, muy bien. Lo que pasa es que es streaming, es plataforma, no era televisión, entonces ahí me confundí, pero es la receta. La receta, es el programa, así que bueno, con Laura Franco, ahora sí nos vamos para la cocina. Vamos para la cocina. Adelante. ¿Qué vamos a cocinar? Vamos a hacer un ceviche de camarón con galletitas y bueno, vamos a ver cómo nos queda. Bueno, ceviche de camarón con Laura Franco, vamos a ver los ingredientes. Bueno, Laura, ya estamos en tu cocina, gracias por recibirnos y tenemos acá los ingredientes. Vamos a hacer un ceviche de camarones. Así es, es fácil, es lo único que me gusta de la comida de mar. Ah, sí. Sí. ¿No te gusta el sushi? ¿No te gusta el pescobri? No. Camarones. Ok. Así que hagamos de cuenta que estamos en la playa con el calor que está haciendo. Lo primero que hacemos es, bueno, ingredientes. Tenemos los camarones, mayonesa, salsa de tomate, cebolla, limón, cilantro, pimienta, un poquito de pique y sal. Ok. Es lo único que me gusta. Y la galletita. Y la galletita para acompañarla. Claro. Cebolla recomendable. Yo prefiero la roja, le da como más saborcito. Ok. Acá tenemos los ingredientes del ceviche de camarones de Laura Franco. Así que bueno, vamos a cocinar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo primero es los camarones hay que lavarlos, lavarlos muy bien. A mí me gusta. Ya los desvenaste. Sí, ya los desvené y me gusta lavarlos con agua caliente, así vengan precocidos para pues como que no nos vayamos a intoxicar o nada por el estilo. Son camarones precocidos y les das una calentadita con agua. ¿Esto está caliente? Está ahí calentando, ya viene. Esperemos a que caliente bien eso. Igual los vamos lavando mientras tanto. Te ayudo a pelar cilantro. A picar un poquito de cilantro. Esto ya está lavado también, ¿cierto? Ya está listo. Ok. Vamos a picar entonces un poquito de cilantro. A ver cómo nos va con esto. Entonces ahí les das una lavadita. Aquí ya con agüita caliente. Porque igual esta comida, pues la comida de mar sí es súper delicada. Ok. O sea que cuando vas a la costa, pues no comes pescado, sino que comes... Yo soy la cachaca. Que pide pollo o carne. Carne en el mar. O una semana punta de camarones. Bueno, rico. Costoso, pero rico. Bueno, muy bien. Yo creo que así estamos bien de cilantro. Ok. ¿Me excedí? Un poquito. Encima el cilantro nunca cae mal. El cilantro es lo mejor. Bueno, muy bien. Entonces acá tenemos cilantro rico. Ajá. Más o menos... Menos un tico. Yo me adelanté un poquito y piqué la cebolla. La picamos chiquitica en cuadritos. Entonces vamos a empezar a echarle un poquito de cebolla. Ok. Pues ya también dependerá del gusto, qué tan cebolludo lo queremos o no. Entonces ahí vamos viendo el cálculo de lo que le vamos echando. Vamos a dejar esta así por ahora. Cebollita, muy bien. Y vamos a empezar con la mayonesa. Ayúdame echándole unas tres cucharadas de mayonesa. Y ahora el tomate. A mí, por ejemplo, no me gusta hacerlo con salsa rosada ya... Sí, como lista. Como la que está lista por ahí. Entonces tú armas tu propia salsa rosada. Yo armo mi salsa. Echémosle pimienta. Ok, pimienta. ¿Tú me dices hasta cuánto? Bastantica. Si quieres ahí, echémosle ahora sal. Sal rosada. De Limalaya. ¿Eso sí será de Limalaya o de dónde? O de Manaure. No, yo espero que sea de Limalaya porque es muy cara. Bueno, muy bien. Y le vamos echando un poquito de limón. Limón. Echémosle lo que queda. Listo, limoncito. Y ahora con un tenedor, están en este cajón, porfa. Empezamos a revolver. Ah, pero dale. ¿Revolvo yo? Sí. Listo. Vamos a empezar a revolver a ver qué tal nos está quedando. Pinta bien, además. Un poquito el agua caliente hace un poquito como de cocción. Igual vienen precocidos. Y el limón también. Y el limón. Y la sal también sella. Todo esto sella. Muy bien. Huele bien. Huele bien. Pues mira, por ejemplo, yo acá lo estoy viendo que está muy blanco. Entonces, echémosle otro poquito de salsa de tomate. Incluso le podemos echar otro poquito de cebolla porque mira que se nos está perdiendo. Y para que no nos quede muy aguada. Perfecto. Por el limón. Esto es una receta fácil. Para hacer cuando va a visita, queda uno súper bien. Queda muy bien. ¿Y es barata o qué? No es la más barata, pero tampoco es la más cara. Veo que también tienes como un pique por ahí. Tengo un pique. Echémosle otro poquito de salsa de tomate. Y le vamos a echar otro poquito de pimienta. Creo que así ya. Bien. Pimienta. ¿Te gusta la comida picante? Sí, como que cada vez me gusta más. No soy la que más aguanta, pero sí. Y echémosle unas goticas de pique. Y revuelvo. Y revuelves. Huele bien. Esperemos que sepa bien. Con esta receta descrestas a tu familia, a tus amigos. Sí, siempre me la piden. Ok. Tiene que quedar buena porque me la piden. ¿Y el cilantro? El cilantro ya lo ponemos aquí al final. Voy a sacar de acá un cucharoncito. Acá ya estamos bien. Estamos. Listo. Muy bien. Aquí ya casi que estamos a un paso. Vamos a servirlo. Que sea bonito. Las propias copitas para el camarón. Voy a hacer algo a eso. Por acá, para que nos quede lindo, préstame una servilleta, porfa. Limpiamos los regueros. Bueno, muy fácil. Y el cilantro, para que nos quede súper bien, vamos a ponerle aquí un poquito encima. Y, bueno, voy a hacer esto. Hacer el decorado. Ese decoradito. Perfecto. Creo que quedó bien. Primero, sirvamos el segundo para que comamos. El ceviche de camarón de Laura Franco Franco. Es decir que eres doblemente franca. Doblemente franca, sí. ¿Es verdad? Es verdad. Es verdad. Es cierto. Ahorita me vas a decir si eres doblemente franca, si sí quedó bien. Si sí quedó como siempre me queda. O si no. Ah, bueno, y este limón ya... Ah, bueno, pues es que como ya había también... Ah, ok. Está bien. Estamos bien. Listo. Poné tu toque con la galleta. La galletita por acá. Y aquí está. Esa es nuestra receta. Hay que ponerle un nombre a esta receta. Por supuesto, ¿cuál será? No sé, ayúdame ahí. Vamos a ponerle el ceviche Franco. Franco ceviche. Franco ceviche. Listo, me gusta. Y las cucharitas. Y las cucharitas. Y vamos a probar entonces. ¿Para qué probemos? Listo. Va para esa. Va para esa. Vamos a probar. Lo voy a probar poniendo por acá. En la galletita. Bueno, igual yo. A ver qué tal nos quedó. Buenísimo. A ver, otra vez. Démosle una segunda oportunidad. Salud. Espérate, yo le pongo esto. Salud. Salud, muy bien. Doblemente franca. ¿Está bueno o no? Está delicioso. Pues bueno, pasaste el reto de el ceviche en la receta de Confenalco. Estás contratada. Súper bien. Para nuestros próximos eventos que todos se encuentran en www.confenalcoantioquia.com.co. Laura, gracias por estar con nosotros. No, mil gracias por invitarme. Muy bacano este plan. Ojalá les guste el ceviche, el franco ceviche. Y bueno, ojalá nos veamos pronto. Mucho cine, muchos sueños, mucha familia, mucho amor. Todos los buenos deseos para ti. Y por supuesto, gracias por dejar en alto el nombre de Colombia en el cine en todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. No, con todo gusto. Y bueno, ahí teníamos la receta con Laura Franco. Más recetas las encuentra en nuestro canal de YouTube. A través de YouTube ahí ponen la receta con Confenalco. Y encuentran todos nuestros personajes. Tenemos muchas temporadas, muchos personajes. Para que conozcan recetas deliciosas para que preparen en sus casas. Y por supuesto, todo el contenido www.confenalcoantioquia.com.co. Buen apetito y nos vemos en una próxima receta. Chao. 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 Chao.